Hola hermoso espero que estén muy muy bien yo soy Katy por si aún no me conocen y en el día de hoy voy a compartirles un videito que me han estado preguntando antes me han preguntado si alguna vez he utilizado algún kit para hacer californianas en casa y la respuesta es sí esta vez para empezar a decolorarme lo que hice fue utilizar un kit tengo el video grabado pero no había tenido la oportunidad de subírselos anteriormente puesto que no los encontraba y pensé que de verdad se me habían borrado y los volví a encontrar los salvé y pensé que era la mejor manera de compartirlo con ustedes en este momento les voy a contar que para esta ocasión utilicé un kit de L'Oreal, un kit de L'Oreal que se llamaba así californianas y bueno quiero mostrarles a ustedes como lo hice y quiero mostrarles a ustedes los resultados así que si quieren saber como me hice las californianas en casa los invito a que no se pierdan este video en esta ocasión usaré el kit de L'Oreal en el tono 1 que es el tono más claro ya que quiero que me queden las californianas claras ya he lavado y secado mi cabello pues prefiero hacerlo cuando este esté limpio ahora aplicaré aceite de coco orgánico en todo mi cabello para protegerlo de los químicos que voy a usar si no tienes este aceite de coco que es orgánico puedes utilizar cualquier otro aceite de coco que consigas que igual te va a servir yo lo dejo actuar por una hora para hidratar bastante mi cabello y luego de esta hora ya está listo para empezar a tratarlo voy a utilizar esta capa de peluquería que tengo por ahí en mis hombros para no manchar mi ropa pero una bolsa de plástico hará la misma función de la capa o una toalla vieja o una camiseta vieja lo que ustedes prefieran debes estar pendiente de seguir las instrucciones de cada producto cada producto que tú compres, cada tinte, cada decolorante tiene sus instrucciones entonces debes seguirla porque dependiendo de esto vas a conseguir un resultado bueno o no así que como ya les dije que cada producto es diferente yo mezclo esto de acuerdo a las instrucciones del empaque como en esta ocasión tenía mi cabello en B lo que hice fue dividir mi cabello en dos secciones la parte de adelante y la parte de atrás con la parte de adelante me hago una cola de caballo y la coloco hacia adelante de esta manera puedo conseguir un hombre que vaya en B pues este es el corte de mi cabello ahora simplemente aplico el producto de manera uniforme en la sección de cabello que he escogido si ven la cara extraña que estoy haciendo durante este video es porque este producto huele muy fuerte bastante fuerte chicas entonces después de aplicarlo lo cubro con un pedazo de papel aluminio para incrementar el calor y que el producto trabaje mejor y más rápido y luego para ayudar más el proceso uso este gorrito de plástico para seguir conservando este calor podrías utilizar secador de cabello pero yo prefiero evitar esa parte porque no quiero calentar demasiado mi cabello y por ende pues echarlo a perder yo lo dejo actuar por el tiempo sugerido en la caja del producto y voy revisando de vez en cuando como va la decoloración para ver si es el momento de retirar o puedo esperar un poquito más en este momento que estoy revisando el cabello debe estar bien caliente es porque el producto está actuando ahora que ha pasado el tiempo recomendado y que mi cabello ha alcanzado la decoloración necesaria voy a lavar mi cabello con el shampoo que viene en el kit y listo chicas este fue el resultado ahora aplico un poco de tratamiento y listo así fue que me quedó no fue mucho pues mi cabello es bastante oscuro así que no me aclaró tanto como yo pensaba que me iba a aclarar cabe notar que este kit dejó mi cabello bastante seco y maltratado chicas en mi opinión me maltrató más el cabello que cuando usé decolorante solo pero esa es mi opinión cada cabello trabaja diferente simplemente les comparto que para mi cabello fue muy fuerte y listo bello espero que les haya gustado este video que les haya servido que les haya sido de ayuda si crees que voy a ayudarle a cualquier otra persona la reseña que hice de este producto y de como lo utilicé te invito a que por favor me des tus deditos arriba me dejes comentarios y que compartas este video en tus redes sociales y las voy a dejar con una frasecita que me llamó mucho la atención y dije quiero compartirla con ustedes y es la siguiente si algo no te agrada quítale el único poder que tiene tu atención yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo los siga esperando aquí en belleza bye kati chao chau 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 chau